Me asustaba, me había ido a comprar unas cosas y quedó mi nieto acá. El que vio todo fue mi nieto, tiene 13 años, quedó re asustado. Él lo atendió al repartidor por acá, como estoy yo, y él dice que vio cuando le tiró los tiros, todo. ¿Un repartidor de qué? ¿Qué es lo que le trae? De Coca-Cola, de graciosa. Y cuando vengo me encuentro, yo he ido a hacer unas compras, cuando vengo me encuentro con el muchacho acá tirado y toda la gente llena de sangre. ¿Su nieto qué le dijo? ¿Que él estaba bajando las bebidas y le dispararon? A él no le abre porque yo no me doy cuenta. Como a mí se me perdió un llavero y me quedaba una sola llave. Y todavía le digo, va a venir ahora Coca-Cola, le dejé la plata y abrí. Y resulta que me llegó la llave. Entonces él no le puede abrir porque la llave la tenía yo. Y dice que le estaba diciendo de acá, porque ahí fue, dejarla en el pasillo a las cosas y ve que baja uno de una moto y le tira, no sé, como 10 tiros. Le golpea la espalda y le tira, le empieza a tirar. ¿Le pide algo? ¿Le pidieron dinero? No, él no vio nada de eso. Él dice que el muchacho, el otro le golpeó la espalda, el repartidor se da vuelta y cuando se da vuelta le empieza a tirar. O sea que disparos a muy corta distancia. Sí, dice que es menos de un metro, menos. Y había alguien más que lo esperaba en la moto. Él no vio a nadie, pero según los vecinos dice que otro estaba a la vuelta. ¿Creen que han intentado robarle a este joven? Aparentemente parece que no, porque no le pidió nada. Bueno, imaginamos la consternación de su nieto tan chico vivir. Y cuando lo encuentro estaba... Dice que cuando él empezó a sentir los tiros, se tiró al suelo acá. La verdad quedó reasustado. ¿Aproximadamente qué cantidad de disparos? Sí, más de 10. ¿Dónde se va y no encontró algo? Yo escuché los tiros cuando yo venía en el camino. Pero no me imaginé nunca que iba a hacer esto en mi casa. Hoy en horas de la mañana, media mañana, ingresa un paciente de aproximadamente 30 años de sexo masculino con múltiples heridas de armas de fuego aparentemente que comprometían cara, cuello, tórax, endorso, axila, abdomen, región lumbar, ambos muslos con orificios de entrada y salida. Bueno, con una hemorragia masiva por distintos lados. Ingresa a quirófano y a pesar de las maniobras de resucitación, el paciente hace un paro cardíaco y fallece aproximadamente a las 12 horas de dictamina el óbito. ¿Se hizo lo posible en la intervención? Se abordó el abdomen y el tórax y bueno, tenía contusiones pulmonares, hemotórax bilateral, hematoma retroperitoneal con lesiones de vísera hueca abdominal. ¿Llegó consciente el paciente? No, llegó, cuando llega, llega en un estado de semiconsciencia y se intuba, se hace la intubación neurotraqueal para, digamos, desconectarlo de todo y asegurar la ventilación del paciente. O sea, se asiste mecánicamente la respiración. ¿Puede determinar algo? ¿Este momento es poderoso el impacto? ¿Cuántos disparos? Aproximadamente, contamos, tiene orificios de entrada y de saída, pero deben haber sido alrededor de 10 disparos.